Los trabajadores del Área de Saneamiento Ambiental de la Municipalidad Provincial de Ascope realizaron las labores de desator y mantenimiento del buzón ubicado en la calle Leóncio Prado, a unos 10 metros de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, el cual como consecuencia de la humedad por las aguas hervidas provenientes de la toro, generaba hundimientos en la pista. Nos encontramos en la calle Leóncio Prado, donde se vienen realizando estos trabajos de mantenimiento, específicamente en el desatoro de este buzón, el cual los trabajadores municipales ya han realizado lo que viene a ser la respectiva solución en esta parte que se había atorado. Como podemos ver, a consecuencia de este atoramiento se ha humedecido lo que viene a ser la pista de esta calle, provocando el pasar, con el pasar de los vehículos, estos hundimientos. Producto de la humedad que se ha venido, en este caso, dañando la pista de esta calle, humedad que reiteramos ha provocado estos hundimientos, pero como también podemos observar los trabajos que vienen desarrollando del área de saneamiento municipal, los trabajadores. en estos momentos ellos ya han podido solucionar este problema, como podemos observar en este buzón, donde ya podemos observar, ya no viene colapsando lo que vienen a ser las aguas servidas. Claro que eso de que se ha hundido, ahí ha estado feo, eso era un... que venía a causar sobre acá, cerca, hay una escuela, un centro educativo, una escuela, y eso afectaba para los niños, al menos pequeños, al menos con la enfermedad, pero para qué, gracias a Dios, como ya han enviado gente, ya lo acomodaron, ya se solucionó el problema, y gracias a Dios que todo bien. Gracias. Gracias.